Chile conmemora medio siglo del golpe de estado contra el gobierno de unidad popular del presidente salvador allende. Uno de los pocos sobrevivientes del ataque al palacio de la moneda, Juan José Silvio, miembro del grupo de amigos personales, como se conoció popularmente a la seguridad del mandatario, ofreció su testimonio sobre estos acontecimientos. 15 días antes del golpe nos reunió a toda la escolta en Cañaveral, lugar que es la precordillera, y a la dirección del CAP. Y nos manifestó de que el golpe iba a venir, que venía en marcha, y que nosotros éramos la única estructura que estaba armada a las 24 del día. Por lo tanto, teníamos que bajar, decíamos bajar porque íbamos a las alturas de Santiago, a la moneda, y defender la moneda como patrimonio del pueblo hasta que el pueblo se movilizara. Teníamos que aguantar ahí hasta el final. Y nos dice después, y si a mí me sacan, ya, es culpa de ustedes, que no han subido a cumplir la misión, en este caso, de estar al lado del Icuidal. Y nos dice, ¿alguna pregunta? Y, paradójalmente, yo le pregunté, compañero, ¿quiere decir que vamos a hacer la carne de cañón? Y nos dice, sí, vamos a hacer la carne de cañón. Nos quedó claro. Él moría ahí y moríamos todos. El golpe de Estado aún conmueve a la sociedad chilena. Todavía están en la retina las imágenes de la puerta Morandé 80, por donde sacaron el cuerpo sin vida de Salvador Allende. La sonada golpista fue uno de los momentos más oscuros en la historia de este país y dio paso a 17 años de dictadura militar de Augusto Pinochet. 50 años después, Silvio reflexiona sobre aquellos momentos. Yo diría que la primera reflexión que a mí me salta, ya, es que el compañero Allende, con su gobierno y su defensa que hace de la moneda como parte del gobierno del pueblo, trasciende en la historia. Y trasciende más allá de nuestras fronteras, sino que en el mundo entero. Su propuesta de llegar al socialismo causó, por así decir, una rebelión del pensamiento, de que era posible. Surge, por así decir, el allendismo. Sí. El allendismo que en nuestro pueblo todavía se mantiene. Estratégicamente ganamos, ganamos ese legado, ese gran legado. Y en ese sentido, Allende y los que estuvimos a su lado, somos parte de haber ganado ese único triunfo, por así decir, claro, que tiene un pensamiento político hacia el futuro. Desde Santiago de Chile, Carmen Esquivel y Damián Trujillo, Prensa Latina Televisión.